¡Viva! Es como no sentir mi corazón latir Vivir sin ti, mi Dios Sé que no puedo, no Tú eres caliente, oh Dios Estás salvado Vivir sin ti Es como no sentir en mi alma la alegría Es como no mirar la luz de un nuevo día Es como no sentir en mi vida Vivir sin ti Es como no sentir en mi vida Vivir sin carneros Ni sin sueños Sin esperanza de mis logros Mi deseos Están en mi Mi Dios Están en mi Están en mi Están en mi Están en mi Vivir sin ti Vivir sin ti, mi Dios Mi alma la alegría Mi alma la alegría Es como no mirar la luz de un nuevo día Es como no sentir en mi vida Vivir sin ti Es como no sentir en mi Están en mi En mi Y Dios estar en ti, estar en ti, y Dios estar en ti. Gracias.